1, 2, 3 Subo mis bracitos, los hago bajar Los subo, los bajo y los vuelvo a subir Los bajo, los subo y los vuelvo a subir Muy bien, ahora las piernas, ¿ok? Subo mis piernitas, las hago bajar Las subo, las bajo y las vuelvo a subir Las bajo, las subo y las vuelvo a bajar Muy bien, un aplauso, ¡bravo! Ya.